Sí, creo que de lo que se había, digamos, de lo que había trascendido por la prensa del Superior Tribunal de Justicia, en principio nosotros estábamos en la etapa de las notificaciones y la depuración del padrón. Recordemos que la ley 15 número 30 nos exige que luego del sorteo, todo el padrón sorteado se publique en el boletín y baje a las oficinas judiciales para corroborar efectivamente que es correcto y que son aquellos sorteados personas que podrían participar del juicio por jurado. Las oficinas judiciales tenían un mes para hacer esta depuración, o sea, notificar a los sorteados, a su vez también enviarnos información, por ejemplo, teníamos como el padrón había quedado desactualizado de la pandemia, habíamos tenido algunos sorteados que estaban fallecidos, entonces hubo que depurarlos del padrón, también teníamos un par de personas que estaban con situaciones de salud, con internación, así que eso también se depuró y trabajaron durante un mes para poder notificar, entonces, bueno, se reconoce, digamos, la tarea de las jurisdicciones que tienen un padrón con mayor número de personas, nos colaboró la policía comunitaria que recibió una capacitación, así que en diferentes lugares de la provincia notificó a la policía comunitaria, notificaron también los juzgados de paz, así que tuvimos una difusión y un acompañamiento y una muy buena tarea de las oficinas judiciales, sobre todo de aquellas que van a tener que hacer los primeros juicios por jurado, que son la oficina judicial de Tereleu, Comodoro Rivadavia y Esquel.